Durante meses hemos visto como la relación de Auronplay y Gemita inició de una manera bastante bonita, lo cual se vio reflejado en fotografías y viajes interesantes que habían hecho, hasta que después las cosas acabaron bastante mal, pues salieron a la luz familiares de Auronplay a decir que Gemita le fue infiel, hasta también recientemente un directo de ella confirmando esas acusaciones. Es por eso que en este video vamos a volar a profundidad desde como inició y acabó la relación de Auronplay y Gemita, así como también la presencia de Tegref en esta polémica y la pronunciación de los streamers ante esto, así que sin más que decir, empecemos. La relación de Auronplay y Gemita se sabría públicamente, por medio de varias fotografías de ellos juntos que se viralizaron en internet, así como también hubieron interacciones de ellos bromeando en Twitter y también en directos. Sin embargo, las cosas terminarían por lo visto confirmándose luego de que hubieron más imágenes de ellos más unidos, lo cual sus comunidades llegaron a la conclusión de que ambos están juntos. Pero acá vendría un tema, y es que en esas fechas cercanas a la realización de este video, empezarían a salir cosas con respecto a la pareja. Lo primero sería que Auron estaría un rato sin hacer stream, algo que a muchos les empezó a extrañar, además de que en su grupo de difusión empezó a compartir cosas que a muchos los dejaba preocupados, ya que publicó un mensaje que decía, en síntesis, que si su vida es una película, el guionista le tiene asco, y que había que cambiar a ese guionista. Y días después, durante su aniversario en Twitch, posteó que lamentaba no haber podido estar para celebrarlo, y que él aún no se iba a morir. Auron, después de varios días sin abrir directo, recibió una donación de que hablaba de que una mujer no fuera embustera, a lo que Auron respondió de una manera que dejó a muchos con dudas. Desde Puerto Rico, guapo. Mándale un saludo a Jennifer y dile que no sea mentirosa ni embustera. Muchos especulaban si lo decaído que se le veía a Auron eran por sus gatos o algún tema familiar, pero esto se iría aclarando poco a poco, ya que el hermano de Auron subió un post en Twitter donde básicamente decía que no eran necesarias exclusivas sobre lo que pasa con su hermano, que él, con la imagen que compartía, ya lo dejaba claro, y pedía apoyo para su hermano que no le estaba pasando bien. Con las especulaciones de lo que pasaba con Auron, era por una posible separación con Gemita. La gente empezó a hablar del tema, además de hacer comparaciones de la relación con Bijin. Tal fue el caso de una cuenta que subió un comentario que daba a entender que Auron y Bijin se seguían llevando bien, a pesar de que estuviera con Gemita. Adjuntando un video de Auron que decía que seguía siendo amigo de Bijin, a lo que el hermano de Auron contestó que no le mencionaran cosas peores, haciendo alusión a Bijin. Además, la mamá de Auron también saldría en contra de Bijin, aprovechando que se estaba hablando de la relación de Auron y Gemita. Esto lo hizo contestando un tuit que decía que pronto iba a volver Bijin, diciendo que ella la iba a esperar con los brazos abiertos, en un tono que se veía sarcástico. Además, la mamá de Auron, en el post que vimos antes del hermano de Auron que subía a un animal cornudo, contestaría un citado que decía que el hermano de Auron subía cosas que poco sentido tenía, a lo que la mamá de Auron contestó diciendo que el hermano de Auron sabe más que nadie lo que pasa, y que solo el post ya aclaraba todo, dando a entender indirectamente que le pusieron los cuernos a Auron. Algo que reforzaría el tema de la separación fue que en Instagram, Gemita borró todas las fotos con Auron, ya que inicialmente tenía un par donde se veían ambos, y luego ya no estaban más esas fotos. Esto mismo lo hizo en su TikTok, donde borró todos los videos donde salían ambos como pareja. Un día después de todo lo que vimos anteriormente del hermano, la mamá y de que Gemita borrara las fotos, Auron abrió un directo titulado Dejo de creer en el amor. En este directo, Auron comenzó haciendo bromas sobre el tema. Hola Auron, ¿dejaste de creer en el amor? Mis padres. No pasa nada, yo también dejé de creer en el amor hace un tiempo. Mis papis. Disfruta de la vida, sonríe que la vida te sonreirá de vuelta. Viva AuronPlay, viva el s*** y las do**as. Bueno, las do**as, no, que las sonrían. Guillermo, muchísimas gracias. A partir de ahora, todo lo que me llegue en donaciones, me lo voy a gastar en dro**as, la verdad. En dro**as y en casinos. Lo tengo decidido, la verdad. Desafortunado en el amor, afortunado en el juego. Con lo cual, a partir de ahora, solo voy a tomar coca**a y voy a ir a casinos. No, Auron, es que eso no está bien. Ya, bueno. Bueno. Y más adelante, hablo sobre el amor. Y de que a pesar de lo que pase, el amor existe. Y que hay que seguir adelante. El amor existe, lo que pasa que a veces, pues las cosas a veces salen bien, a veces salen mal. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Quiero decir, es que no hay que hacer mayores dramas. De verdad te lo digo. Yo pienso que el amor existe. Y soy un fiel pensador de eso. Yo lo pienso. Que llega un momento en la vida en el que uno encontrará a una persona con la que pueda tener una casa, tres gatos, y el día de mañana, un niño, una niña, si surge. Claro. Soy fiel defensor de eso y lo voy a pensar hasta el día en que me muera. La verdad. Auron, al decir esto, confirmaba su separación con Gemita, de manera indirecta. Pero que aprovechó que está hablando del tema. Y pidió que no atacaran a nadie. Vale, sé que los que acosáis a gente, no estáis... Pero yo sé que vosotros no vais a nadie a decirle, ¡Hijo puta, te odio, te voy a matar! No. Pero si este mensaje llega a ese tipo de gente, que sepáis que es mal. Mal. Acosos, no. A nadie. Yo he vivido acosos y es una sensación muy desagradable. Y por último tenemos la respuesta de Gemita a todas las acusaciones y o las de hate que ha recibido. Este tuit decía lo siguiente. Hace más de una semana comuniqué que me alejaba de las redes hasta nuevo aviso por motivos personales. Sé lo que conlleva ser personaje público, pero hay límites. Mi familia lleva días recibiendo mensajes de amenazas, insultos y faltas de respeto. Y no voy a hablar de todo lo que yo estoy recibiendo. Auténticas barbaridades. Y lo mejor de todo, que las dos personas que estamos involucradas no hemos hablado de ello. Lo que cada uno haga, tenga y sea en su vida privada, no debería ser de juicio público. Y esto es lo que se me está haciendo a mí. Un juicio público. Podré ser muchas cosas. No soy perfecta. Me equivoco. Y nunca he tenido problema en asumir mis errores, aprender de ellos y mejorar. Pero no voy a dejar que se me tache de ciertas cosas ni a quedarme callada. He intentado siempre ser coherente y responsable con el tema de internet. Pero no os voy a engañar. Ahora está siendo tarea dura. Os voy a pedir dos días más para que mi psicóloga siga concienciándome de que no abra stream y haga que internet arda. Nos vemos el viernes. Pero las cosas no terminarían aquí. Pues luego Gemita saldría en un video que había subido en Instagram a decir que, en resumidas cuentas, que no hablaría del tema. Pues había llegado a la conclusión que para qué hacerlo si el público va a pensar lo que quiera. Y también diría lo mismo con respecto a la acusación que le hacían de haberle sido infiel a Auron. ¿Para qué dar detalles sobre mi vida privada si al final todo el mundo va a pensar lo que quiera? ¿Para qué voy a salir a desmentir que el motivo de la ruptura haya sido porque me he comido a Manolito? ¿Para qué intentar dar contexto si al final cada uno se va a montar sus teorías? Javi Oliveira se encargaría de dar por cierta la infidelidad por medio de un directo donde él menciona que muchos dicen que Gemita no pueden controlar su fidelidad. Y Gemita es una persona que, bajo su libertad, por lo visto, pues básicamente no se oculta de vivir su... Esto es lo que se dice en Andorra, ¿vale? Esto es lo que se dice en Andorra y por lo visto, pues, la chica no tiene fama de poder controlar su fidelidad. Además, Javi comenta que no solo fue Auron quien fue víctima de las infidelidades de Gemita, ya que dice que Tegreff también sufrió una de estas con uno de los jugadores de la Kingsley, del cual se reservó nombre ya que al parecer tiene novia. No voy a dar el nombre, resulta ser que es un rollo, al parecer Gemita tiene un rollo, un tonteo, un coqueteo, un algo, con un chaval que estaba en Science, ¿vale? Y de repente, evidentemente, cuando viene la ruptura de Tegreff y Gemita, hay un chico, hay un jugador de Science que se va del equipo de Tegreff, cesan su participación en el equipo sin ningún tipo de explicación. Al día siguiente de las declaraciones anteriores, tal como había mencionado en su comunicado, Gemita apareció en la Kingsley. Allí comenzó agradeciendo el apoyo del público. Mencionó que habían sido semanas complicadas, pero aseguró que continuaría con sus streams de manera regular. Han sido, han sido, están siendo semanas durillas, así que os agradezco mucho todos los mensajes de apoyo. Os agradezco que estéis aquí. Vuelvo a la vida normal, así que vuelvo al ruedo. Crear contenido, a seguir trabajando, a seguir con los streams. Después de esto, tuvimos un periodo de calma donde las especulaciones de la infidelidad se iban desvaneciendo y se iba a perdir el interés de las personas acerca de la razón de la separación de ambos. Sin embargo, tuvimos ciertos eventos como el hecho de que Tegreff dejó de seguir a Gemita en sus redes sociales. Otra de las cosas que pasó y que era algo que las personas esperaban eran las declaraciones de Gonzabella, quien es muy buena amiga de Gemita. Lo que voy a decir es que es un tema que a mí no me compete, como comprenderéis, porque si las dos personas afectadas no han querido por el momento hablar del tema, porque están en todo su derecho de dar las explicaciones, que consideren, cuando consideren, como comprenderéis, yo precisamente no voy a dar ninguna explicación, ni alegazo ni voy a decir nada al respeto, porque como comprenderéis, yo soy amiga de Gemma y hasta ahí, ¿sabes? O sea, hasta ahí. Así que lo único que sí que me gustaría desde aquí es pedir respeto, porque ya sabemos que internet de repente un día te ama, te adora y te quiere con todo su corazón, eres increíble, el siguiente día eres la mayor mierda del mundo. Algo que también llamó la atención fue un comunicado de Bijin en el momento que acontecían todas estas cosas, ya que ella le había dado un follow a Gemita, algo que levantó ciertas dudas, pero lo más importante es que ella había estado docente durante este tiempo de las redes sociales, por lo que indicó que la razón de su atraso era por un problema de un bug en un teléfono anterior. Dentro de los eventos relacionados con esta trama, y que son importantes de mencionar, es que Paulette, una youtuber de misterios y actualmente streamer, subió una story con una canción en la cual parecía una indirecta para Auron, ya que muchos especulan que antes de estar con Gemita, Auron pudo haber estado con ella. Pero esto no fue lo más interesante, ya que a Gref en un stream, le preguntaron sobre su opinión de las personas que cometen una infidelidad, diciendo que lo veía como una falta de respeto, y que no podía seguir con esa persona. Además, esto no sé si alguien lo compartirá, yo siempre he sentido en una relación, si engañara a mi pareja y pusiera los cuernos, lo que no sería jamás capaz de hacer, y eso estoy completamente seguro, es de seguir con mi pareja después de haberlo hecho. Porque no sería capaz de mirar a esa persona a los ojos y decirle, te quiero, y seguir con ella sabiendo que la ha engañado y no lo sabe. Eso siempre lo he sentido así, eso siempre lo he sentido así. Además, en otro stream, a Gref le harían una mención de Gemita, ya que por una reacción en la Kingsley apareció en pantalla, por lo que él pidió que entre menos se mencionara a ella y su canal, sería mejor. Adiós. No me pongas a la cerda en pantalla. Chicos, por favor, no faltéis el respeto, solo yo puedo faltar el respeto, ¿vale? ¿Veis que lo falte? ¿A que yo no lo falto? Pues no lo hagáis vosotros, cabrón. Ahora empieza a faltar el respeto. Además, en serio, cuanto menos mencionéis a Gemita en este canal, mejor. O sea, no quiero saber absolutamente nada. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Así que por mí, no la mencionéis nunca y no digáis nada. Absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es lo único que digo. Pero bueno, todo lo que vimos anteriormente, fueron cosas que se iban desarrollando, pero que no eran directamente de la expareja. Sin embargo, en un directo y reale de Gemita, ella se animó a hablar sobre el tema de la separación. Además de insistir en que si ella comentaba lo que había pasado, nadie le iba a creer. Mira, el problema de que yo no haya dado declaraciones públicas, es porque dar detallaciones públicas, significa sacar muchas cosas más privadas que yo creo que no deben ser sacadas de forma pública. Y que si digo lo más banal y lo que espera todo el mundo, nadie me va a creer. Entonces, que yo salga y diga, esto es mentira y esto es mentira, pero no de más detalle, porque la gente al final lo que quiere, lo que necesita es que respalde el por qué se ha llegado a publicar esto o por qué se ha dicho esto, significa entrar en detalles mucho más personales donde implica mucho más allá, en lo que no va a ser beneficioso para nadie y aparte es que no se lo debo a nadie. También comentó que le estaban haciendo un juicio público, que a pesar de tener claro de ser una figura pública, no lo ve justo, ya que nadie sabe lo que pasó. Pero al final se me está haciendo un juicio público por cosas privadas que nadie sabe, que todo se ha especulado a partir de una foto y un tuit, y que independientemente de lo que haya pasado, creo que nadie merece que se le haga un juicio público por cosas que pasen en su vida privada, ya sean buenas o malas. Pero de todo lo comentado en este IRL, sería un clip donde Gemita se bularía acerca del tema de la infidelidad, donde comentaba que no había tenido tiempo de hacer directos por estar siendo infiel. Lo sabéis, han operado a mi padre y quiero ir a verlo, quiero ver a mis abuelos, estar con ellos, así que es más probable que no, que que sí. Pero, 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 como sabéis, ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. ¿Democió pronto para hacer gramos? O ya las puedo ir soltando. Y si por ahora la he dicho que por lo menos me unan meme. Bueno, como os decía, que ayer estuve ocupada, vale. Ahora nos saldría al día siguiente de este IRL de Gemita, en un directo para hablar sobre cómo había pasado el mes de septiembre, por lo que comenzó comentando que él estuvo de vacaciones y que iba a regresar antes, pero que por situaciones personales no pudo volver y que la pasó muy mal. Lo que pasa es que septiembre ha sido un mes muy, muy, muy jodido, la verdad. Ha sido un mes donde no he descansado, donde simplemente he estado mal, con lo cual ha sido como un descanso obligatorio, ¿sabes? Que me he tenido que tomar por algo que ya os podéis imaginar. Auron luego hizo una reflexión acerca del amor, que él, a pesar de todo lo que ha pasado, no deja de creer en el amor, que a veces pasan cosas y que precisamente quería hablar ciertas cosas que cree que debe aclarar. Yo no voy a volver a tocar este tema bajo ningún concepto, pero sí que es verdad que creo que hay algunas cosas que sí que hay que hablar así muy por encima y muy levemente, porque evidentemente no puedo hablar de la vida personal de los demás, pero sí que puedo, pues al menos, aclarar un par de puntos que yo creo que debo aclarar. Y es a partir de este punto que Auron comenzaría fuerte en contra de Gemita, ya que comenta que no es lo mismo romper un corazón, a que te lo arranquen, lo tiren al piso y te lo destrocen. Además, dice que a él lo manipularon como una marioneta. Te rompan el corazón, es parte de la vida. A todos nos han roto el corazón alguna vez. Y es un aprendizaje. O sea, no lo tienes que ver como algo malo. Es un aprendizaje donde tú te haces fuerte, donde tú aprendes por qué me lo han roto, qué ha pasado. Y te haces reflexionar sobre muchas cosas. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo mejorar? O simplemente la otra persona era mala. ¿Qué también puede pasar? ¿Y tú qué me estás leyendo? O sea, estoy seguro de que tú también o te lo han roto y estoy seguro de que vas a romper alguno. Yo también he roto algún corazón a lo largo de mi vida. Es parte de la vida. Pero, pero, hay un pero. Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento o que nos lo rompan. Y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. O sea, yo básicamente, yo deposité toda mi confianza, le abrí las puertas de mi vida a una persona, le di todo el amor que había en mi ser y, bueno, resultó que esta persona, pues, básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. Y ya está. Y ese es el resumen de todo. Luego Auron hizo referencia a la broma de Gemita, que vimos anteriormente, donde decía que no tenía tiempo para los stream, ya que estaba ocupada siendo infiel. Con respecto a esto, Auron dijo que le gustaría que la psicóloga de Gemita viera cómo lo pasó el mes de septiembre. Como vi que ella el otro día, pues, hizo stream y hablaba como de... Bueno, incluso hacía chistes y demás, que, por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga. Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste. Vamos aquí a reírnos todos. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. La verdad, que me viera en el evento del Rubius, cómo estaba yo, que me viera en muchas circunstancias del mes que he pasado que no he podido ni trabajar, he tenido que anular proyectos, he tenido que perder muchas oportunidades porque no me veía con fuerzas de hacer nada. Auron dijo también que, al menos de esta experiencia, se lleva ciertas enseñanzas, que todo acontecido lo removió por dentro, pero que ya se estaba empezando a sentir mejor. Además comentó que pudo descubrir, gracias a esta relación, un brillo que él tenía, pero que nunca había podido descubrir por sí mismo. Si algo le tengo que agradecer, hay una cosa que a mí me gusta ser justo, la verdad. Si algo le tengo que agradecer a esta persona, que pues todos sabéis quién es, es que logró sacar un brillo en mí muy especial, que ni sabía yo que estaba ahí. Y eso es muy positivo, y es lo que tengo que agradecer. Y desde aquí, pues le doy las gracias, porque gracias a esta experiencia, a pesar de que hayan pasado cosas maquiavélicas, literalmente, yo sé que, bueno, ahora, gracias a eso sé que tengo un brillo, porque durante unos meses yo me lo notaba, y la gente me lo decía, hostia, el Raúl este está brillando, es algo absolutamente increíble. Pero yo no sabía que eso estaba ahí, con lo cual ahora sé que está ahí, y no depende de esta persona, ni de nadie sacarlo. Ahora yo sé que ese brillo está ahí, y ahora mi trabajo es sacarlo yo, por mis propios medios. Pero, hostia, sí que es verdad que, si tengo que comprar algo, es que, pues gracias a esta persona, ya te digo, descubrí ese brillo, que a mí tanto me gustó, y a la gente también, ¿no? Auron cerró el tema diciendo, que mucho habló Gemita sobre los juicios públicos, pero bien que ya subía fotos a Instagram con él, las cuales se etiquetaba a Auron, dando a entender que Gemita, solo quería la parte bonita de la repercusión de estar con él. Joder, claro, es como que, ¿no? Es que a mí los juicios públicos no me parecen bien. Ya bueno, para subir una foto a Instagram, eso no te costaba tanto, ¿verdad? ¿No? Eso no costaba tanto, ¿no? Subir una foto con Auron, no toquemos los huevos, va, que soy viejo, va, que soy viejo, va, que no soy un tontito, que soy muy viejo. Hola, vete con los huevos. Muchas gracias por que me hiciste. Que soy viejo, Muchos saludos desde... Que a veces me haga el tonto, no significa que yo lo sea. Lo que pasa es que se me da muy bien hacerme el tontito, pero no lo soy. Al fin y al cabo, subir una foto con alguien muy conocido es tener un juicio público. ¿Por qué? Porque la gente se lo puede tomar bien o mal y te pueden decir de todo, te pueden decir cosas buenas, cosas malas, pero no, no, la gente al contrario, le dijo cosas absolutamente preciosas. La reacción ejemita a lo dicho por Auron se vería reflejada en una story donde aparte de salir en una foto con conocidas sacando el dedo del centro, puso una canción que decía lo siguiente. Además de poner un mensaje en su comunidad de WhatsApp que decía Enhorabuena, cumpliste con tus amenazas. Menos mal que supe salir a tiempo. Buenas noches. Alguien de que muchos esperaban una reacción era de Tegref, quien en su directo extensible reaccionó a las palabras de Auron, teniendo una reacción bastante llamativa con respecto a la situación, además de exponer a donaciones que le hablaban sobre el tema. Pues hizo stream y hablaba como de, bueno, incluso hacía chistes y demás, que por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga. Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste, vamos aquí a reírnos todos. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. Voy a comerme esta hamburguesa y diré una frase. Que no me esperaba que lo pusieras. Yo tampoco. Tengo poco que decir. Mucho ánimo Auron y Ender Pell y poción anticorruptos de manual. A seguir. Dime la verdad, te hizo lo mismo XDD. Si hay más. Como bien decía mi abuelo, que en paz descanse. Si el río suena, agua lleva. Al Auron haber hecho ese directo, donde dejaba muchos con la certeza de que había sufrido una infidelidad, Gemita salió en un directo dedicado solo a hablar sobre el tema y dar su versión de los hechos. Gemita comenzó diciendo que el inicio de la relación estuvo mal manejado por ambos, ya que ella dice que había cosas del pasado de Auron que no había cerrado y que sentía que ambos no iban a terminar bien. El inicio de la relación fue algo bastante complicado porque somos dos personas muy distintas en forma de ser y en forma de pensar y en ese inicio los dos gestionamos cosas pues muy mal. Muy mal. Hubo un momento en ese principio en que empezamos a hablar, a conocernos, a quedar, en el que llegó un punto en el que yo le dije que había cosas de su pasado que yo necesitaba que cerrasen y le dije que hasta que eso no ocurriese pues entre él y yo no íbamos, no iba a avanzar absolutamente nada. Otra de las cosas que comenta es que al ella haber gestionado malas cosas se lió con otra persona pero que a Auron demostrar que iba en serio ella retomó la relación pero sin decirle nada a Auron sobre esto. Sin embargo, comenta que también durante la relación que tuvo con él tuvo conversaciones de tonteo con otra persona pero al final estas conversaciones llegarían a manos de Auron. La situación de mierda fue que en vez de esperar y creer que sí que lo haría yo me lié con otra persona y cuando me demostró que me equivocaba y decidimos el seguir conociendo si lo retomamos todo yo no fui valiente ¿vale? Yo no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona y durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación porque pensaba que me los merecía ya que sí que había hecho algo malo y no se lo había contado hasta que se lo contó. Por otra parte más entrada en la relación llevando unos meses quedando tuve conversaciones de tonteo con una persona con la que había normalizado una forma de hablar que estaba mal pero con la que no pasó nada más allá de esas conversaciones creía que esa forma de hablar que tenía con esa persona era inofensiva y sin segundas intenciones pero me equivoqué y a raíz de esto de que le llegan estas conversaciones a él es cuando empieza la historia de terror. Gemita dijo que al ver toda la situación Auron reaccionó de una manera que ella no había conocido según indica ella Auron se comportó de una manera muy hostil con ella incluso insultándola y amenazándola y que por eso decidió por el fin a la relación. Cuando yo intenté explicarle la situación no solo no me escuchó sino que lo que me encontré fue insultos gritos amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca y eso me asustó y en ese momento supe que no iba a volver a ver más situaciones así esos comportamientos son inadmisibles en una relación y fui allí con la intención de hablar y explicar las cosas e intentar solucionar todo y me encontré con una situación que me dejó claro que no quería saber nada más de él y que no podía existir un nosotros. Gemita comentó también que Auron estuvo usando su posición social para presionar a la que continuaran además de usar su entorno para hacerle llegar mensajes pero que de igual manera él quería volver con ella tomar una posición de reconocer sus errores. Desde entonces ha intentado que cambiase de opinión y que volviésemos a estar juntos utilizando todo lo que tenía a su alcance ya sea su posición social para amenazar con mi carrera si mi decisión final no era la que esperaba como también quedar llamar a gente conocida mía y que él no conoce o que son de mi pasado para sacarles información de mí o contarles barbaridades mías además de utilizar a su entorno para que me trasladaran mensajes. La relación igual no siguió ya que Gemita indica que hace dos semanas después de lo comentado anteriormente ella le comunicó que estaba saliendo con alguien y que la respuesta de él fue que también estaba conociendo a otra persona pero que ella por el bien de la persona con la que estaba saliendo decidió dejarlo para que no sufriera lo mismo que ella con las amenazas de Auron. Conté también que estas últimas dos semanas en las que ya no estábamos juntos había conocido a alguien que me había ayudado mucho a darme cuenta de muchas cosas y le dije también le dije que estaba empezando a sentir cosas por esa persona a lo que él me dijo que no le importa que él también estaba conociendo ahora mismo a otra chica y quedando con ella pero que quería estar conmigo lo que ha pasado es que mis intentos de ser sincera con él de comunicarle cómo me siento y de duda porque al final yo he dudado de volver con él porque por lo bueno pero todo lo malo siempre ha pesado más por miedo o sea después de ser sincera e intentar sentirme segura y hablarle de todo todo esto lo ha utilizado en mi contra y bueno yo he tenido es que he tenido que sacar por ejemplo a esta persona de mi vida por miedo a que también lo acose a él o vaya en contra de él como está haciendo conmigo y cerró el directo diciendo que ella sabe que ha hecho cosas mal que ellos no se han querido bien y pide perdón diciendo que sus actos no eran con el fin de hacer daño a nadie en esta relación en esta relación en esta relación se han hecho cosas mal por parte de los dos yo no soy una víctima yo no yo sé que he hecho cosas mal os las he dicho ahora mismo en directo o sea todo lo que ha pasado y yo creo que el resumen de todo esto es que no no nos hemos querido bien y que esto no debería haber escalado hasta aquí que gracias por escucharme y pido perdón por todas las cosas que he hecho mal yo no quería hacer nunca ningún movimiento de mis actos o sea ningún acto que haya hecho ha sido con la finalidad de hacer daño a nadie y ya está espero que tengáis un buen comienzo de semana que opináis vosotros de todo esto os leo los comentarios y hasta mañana que seguro que nos vemos toda esta situación no hizo más que perjudicar a Gemita quien ya venía perdiendo seguidores desde el anuncio de la separación pero que se intensificó con las declaraciones de Auron otra de las cosas que pasó fue que varias personas del círculo cercano de Auron comenzaron a dar su apoyo a este como el caso de Imantado quien decía que estaba orgulloso de él y de la reflexión que ha dado además de decir que sabe lo jodido que ha estado también Tanisen el cual fue otro que opinó diciendo que hay que seguir adelante que aunque el camino sea difícil a la gente buena le pasarán cosas buenas y además Juan Juan hizo con el que por cierto viene retomando la amistad que dijo que a veces solo hay que tomarse un minuto y pensar que haría Vegeta pero no solo hubieron publicaciones de streamers opinando con respecto a la infidelidad de Gemita a Auron pues el showcase es un stream el cual aunque no aburró ni ofreció una opinión del tema mostró su apoyo a Auron usando la camiseta que este vende pues el showcase argumenta que en temas de una relación personal como la de ellos no prefiere meterse pero más adelante dice de que el tema de la infidelidad es un tema grave y cree en la monogamia me he puesto la camiseta un poco como apoyo porque lo tiene que haber pasado mal pero bueno los problemas personales de la gente que los resuelvan ellos porque esto no es un canal de salseo es un canal de actualidad entonces yo voy a tratar los temas importantes un tema de la relación personal que hayan tenido Auron y Gemita pues mira que lo solucionen ellos yo no me voy a meter ahí pero es cierto que bueno los temas de las infidelidades y tal pues son complicados de llevar yo es algo que ya sabéis que para mí es muy grave yo soy una persona que cree firmemente la monogamia y que a todos nos gusta follar y a todos nos gusta disfrutar de la vida sobre todo cuando somos famosos todos tenemos muchas oportunidades seguro que Auron también tiene muchas y el compromiso es una parte muy importante de la confianza y de las relaciones entonces pues bueno no quiero hacer leña del árbol caído no quiero comentar el tema más porque no quiero hacer leña del árbol caído ya creo que se ha dicho todo luego estuvo con Aniso y en su chat le preguntarían si hablaría del tema de Gemita y Auron a lo que Juan respondió de que él opinaría de temas personales de la gente entiende de que es un tema público y que las comunidades opinen pero que le parece de streamer bobo aprender directo y opinar de un tema como ese nomás quería saber tu opinión sobre amigo yo lo siento mucho no pensé que me lo fueran a preguntar la verdad yo no estoy aquí para opinar de temas personales de la gente me parece que la gente la revive mucho con cosas que no le competen o sea yo entiendo que al ser algo público las comunidades opinen demasiado pero me parece un poquito de streamer bobo venir aquí y aprender directo y opinar de algo que es un proceso doloroso para mucha gente no solo Tannisen opinaría del tema en un tweet como vimos anteriormente sino que también saldría a hablar del tema en un stream en el que mencionó de que Auron fue siempre un caballero durante esta situación que sufrió y procedió luego a criticar las palabras de Gemita con respecto con haber señalado la reacción de Auron cuando esta le contó ha sido un puto caballero públicamente ha sido un caballero ha sido un caballero y estoy seguro que fuera de fuera de cámaras también estoy seguro de que obviamente dentro de lo que es la frustración coño pues de que te hayan engañado a mí no me cabe en la cabeza que venga o sea que venga mi pareja ahora y me diga oye mira es que tal ¿sabes? o sea que venga y te diga oye mira ha pasado esto tal ¿qué pretendes? ¿que te aplauda? ¿quieres que te aplauda? o sea lo que lo que me acabas de hacer ¿quieres que te aplaudamos entre todos? ¿sabes? esto en privado estamos hablando en privado Focus por su parte decidiría enviar mensajes de apoyo a Auron y no opinarle el tema por lo complicado que ha sido además diría de que por el momento esperarían de que Auron regresara con fuerzas para echar unas carreras con él sí a eso me refería muchos ánimos para Auron y para adelante que la vida sigue hombre la verdad que no me quiero no quiero dar opinión sobre ello ¿vale? porque al final yo creo que cada uno ya ha visto lo que hay y cada uno tendrá su opinión y ya está es un tema complicado la verdad entonces de momento vamos a esperar y tema de las carreritas y tal y que Auron se recupere que esté mejor que esté con ánimos y todo para adelante incluso también el propio Vegetta le enviaría apoyo a Auron con haberle enviado a sus espectadores a su directo tío directito ¿quién está por aquí? uh mira está ¿o está AuronPlay? ¿está AuronPlay? ¿está charlando? venga AuronPlay ¿se vas a hacer Auron? será que lo está empezando el chaval Auron está empezando es un chaval joven ¿sabes? ahí lo llevas un fuerte abrazo mis amores darle mucho cariño y nos vemos en el próximo directo de Dragon Ball bueno mañana nos vemos con otra cosa no sé qué será pero ¿qué es esto? hola zorrita tiempo sin verte hoy no trabaje ¡Vegetta! pero bueno ¡qué ilusión! en el siempre sucio allá por donde escupe el pato Vegetta acabas de sacar mi lado niño mi lado eh eh fan qué ilusión no me lo esperaba me esperaba hoy cualquier cosa menos esto y luego tenemos a Folagor el cual se pronunciaría reaccionar en un stream a las palabras que Gemita desencadenó en aquel directo ahí criticó fuertemente la infidelidad que cometió ella diciendo que solo un guarro y una red flag podría haber hecho eso y más adelante se dedicó a lanzar varios facts pero si tienes novia y tienes el MD lleno de tías que te contestan con fueguitos que te contestan las historias eres un guarro y un puto listo amigos eres un guarro y un puto listo amigos no hay más es que no hay más y es una red flag de manual amigos sal de ahí sal de ahí compañero sal de ahí si a tu novia estando con ella le llegan mensajes de tíos contestaciones y ella contesta jiji jaja red flag de manual de manual de manual amigos punto punto es cuando empieza la historia de terror empieza la historia de terror ah vale que empieza ahora empieza cuando tú quieras empieza la historia de terror no vale y me encontré una versión de él que no había visto nunca que él nunca había visto la versión tuya de escribirte con un pibe a saber cómo él tampoco había visto esa versión tuya no te jode normal claro es que no te jode o sea incluso el propio Tegref decidió pronunciarse a comentar un poco del tema aunque no ofreció una opinión de este desencadenó la siguiente reflexión en el que en resumir las cuentas mencionó de que hay que aprender a seleccionar a las personas que te hacen un bien y quieres a tu lado y eliminar a la que te hacen mal y una de las cosas más importantes que se aprende en esta vida es a seleccionar o a elegir las personas que quieres a tu alrededor y las personas de tu alrededor que te hacen bien las personas de tu alrededor que te hacen mal y las personas que quieres a tu lado durante mucho tiempo y las personas que tienes que eliminar de tu vida y os animo a todos a que en el punto en el que estéis de vuestra vida hagáis esa reflexión porque es una de las cosas más importantes que aprendemos a lo largo del tiempo si este video te resultó informativo deja tu like y suscríbete y nos vemos en el próximo video